La digitalización es una manera de ser, de pensar, de trabajar, que permite a las personas, a las empresas y a las instituciones utilizar la tecnología para mejorar las cosas. El rápido avance del desarrollo digital, junto con la declaración por parte del presidente de la República, Luis Abinader, de la industrialización como una política de Estado, fundamentan la necesidad de que, desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIME, pongamos en marcha un conjunto de acciones estratégicas para digitalizar el sector manufacturero local de la República Dominicana. Con este macro programa Industrias Digitales, apostamos, a través de diferentes herramientas, a dar a la industria manufacturera local más oportunidades para desarrollar nuevas competencias digitales que les permitan mejorar su productividad, competitividad, exportaciones y continuar generando empleos de calidad.